¡A este tablado le falta! ¡A este tablado le falta el resto! Muy buenas noches vecinas y vecinos del tablado Venden nuestro delegado unas remeras muy finas Y permitan que les diga, como he hecho el primer taller Murga inédita hacia hacer letras puestas y melodías Felipe Castro nos guía, todo puede suceder ¿Quieren saber cómo hacer por lo del taller? Faltayrestos.com, visitanos cuando quieran Y sugiero a los que puedan tengan esta creación Murga inédita, atención, nuestro último CD Una murga como usted, única y original Carnaval, un gajo del carnaval Creando para crecer Y Falta y Resto viene presentado por Llegó el refresco rinde dos Para matar la sed Llegó el refresco rinde dos Pagas un litro, pagas un litro, pagas un litro y llevas dos El sabor es de centenario La calidad es de centenario La tradición es de centenario La innovación es de centenario Si Antel es el Uruguay Y Uruguay es carnaval Ser sedente es el de Antel Que lo más grande que hay Junto a su arte, sur y pincel Cita, huete, lujo, el pral Óptica, rubio, la especia Sonido tiene y está Mil gracias por apoyar La cultura popular Por los tablados de barrio De todo nuestro Uruguay Bienvenido, gallego Apagá la radio un poquito Que está un poquito Ahí va, fenómeno Vos sabés que vinimos con el mono Al boliche Que la verdad Cada vez que venimos está más lindo No sé cómo hacer La verdad que está divino Y venimos a leer el libreto del hamburgues El año que viene Si no te molesta No vamos a hacer mucho barullo Tranquilo acá en la mesa ¿Puede ser? Vamos arriba Qué lindo que está Vamos arriba Bonito, la cuestión es así Hablen el telón Y estamos nosotros dos sentados En una mesa En la punta del escenario Como si estuviéramos acá En el boliche Perfecto Vos tenés que hacer de cuenta Hagamos de cuenta Que en lugar del gallego Y el mostrador Ahí estuviese la gente Perfecto Vos arrancás cantando Porque yo quiero que sea Como una zarzuela El hamburgues del año que viene Todo cantado Todo cantado A ver si me animo Mirá gallego Gallego Sos un fenómeno Ahí va Siempre el vino está presente El flaco trajo el libreto De la murga del año que viene Tengo casi todo armado La despedida Aún no sé Qué raro, eh No la tengo Che, flaco Se me ocurre un verso nuevo Para el final de un cuple Don José Gervasio Artiga Es un héroe cojonudo Con ese gran fundador Porque somos tan boludo Y ahí con un chiste Empieza el espectáculo No, no puede empezar así Empezar tiene que empezar Con una clarinada de murga Un muro de barrio grafiteado Que canta, eso me imagino yo Estoy como escuchando La voz del oráculo ¿Me entendés? Es una cosa que Del pasado, presente y futuro Un sonido de tierra y silencio Ascensoria la marcha camión A lo largo de todos los tiempos El pasado en la presentación El presente y nuestra actualidad Ayudando el gozo y noción Porque al final El futuro lo despedirá La murga de todos los tiempos Se va a llamar La murga de todo Pasado, presente y futuro Ya me encantó ¿Qué te parece? Imagínate los trajes Íconos de toda la historia Como un grafiti que cante, mor Un grafiti que canta El recóndito, socavones de la historia Tiene vena del alma De nuestra humanidad Vuelve la murga Vuelve la murga La murga La murga La murga Pasada en el erito Puga de libertad Nacimos en la gana Nacimos en la gana de cantar Copiamos la alegría Y la despacha Descargamos del bufón Somos los herederos de Bartolomé y Laigón Los miembros africanos Los miembros africanos Los miembros africanos Los miembros africanos Y cantamos desde hace mucho más de 100 años Los miembros africanos Que le traban silencios Que le traban silencios Y escalada de risas Que le traban silencios Y ahí la burga Irrumpe Irrumpe la alegría devastadora Es la coro de la historia Y la aventura universal Raza humana Grifo activo del planeta Bordecío sobre la tierra Del amor y el carnaval Suena el lejo del rojo del pasado Por todo lo que ha logrado La especie es fenomenal Daría en las campanas a los vientos Son los iconos del pueblo Los que han venido a cantar Con la sutil patota de Mateo Y la locura de los hermanos más Con el sin dedos más rey en el alma Y la ternura de Chapina al caminar Imaginando melodías de Joleno Los colores de Frida no vuelven a ceñir Descubriendo en la mirada de Jesús La hermosura fatal de Marilín La exuberante luz de Rosaluna La militante juventud de Baperón El compromiso brutal que nos abruma De Che Guevara, razón y corazón Que nos escuche el mago desde el cielo Carden de los cantores de Gola Siempre viva Por amor de ahorita Por eso carnaval Perrin de estos honores José, Germán y Ortigas Se terminó el pasado Agüento, palta y rito Arriba Arriba ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Al pasado la presenta es un volcán Y el medio del Agamur es ahora mismo Un gran queco dice Poliano ¿Cómo te explico? Un casting de actualidad Y arranca con un cumple El cumple de las parejas ¿Viste que está muy de moda las diferentes parejas? Esto de las parejas de toda clase Se vienen poniendo lindos aunque no se sepa muy bien ¿Cuál es cuál y quién es quién? Se divorcian o se casen Vamos a ver si cantando nos podemos entender En este presente vamos evolucionando Las mujeres y los hombres nos vamos vimetizando La tercera vez muy macho Se les espero en todos lados ¿Quién? Hoy vamos a su veces Estamos todos despilados Yo prefiero un buen peludo ¡Yo también! Doña José Vero Y Tancarto se tomó ¿Lo qué? Cuarenta litros de vino A mí me gustan peludas Decía Doña Tomasa Mientras iba acariciando la pantufla de entrecasa Es muy moderno observar el yogui no en camiseta Pero bueno, escucha La niña le vas a pensar Los tipos se ponen peta En este presente estamos evolucionando Las mujeres y los hombres nos vamos vimetizando Muchos gustan de expresarse con la masculinidad Que le aporta a la mujer a nuestra feminidad Yo ya no entiendo el carajo Dijo un gauchón Son de quejas tan liberales No son discriminadas ovejas No se entiende nada Quien es nena, quien varón La cosa está complicada ¿Dónde está la solución? Mujer con hombre, mujer con mujer Hombre con hombre también puede ser Mujer con hombre, petiso con alta Es pareja de pareja La pareja de la maldad La mujer es delicada Y lo digo sin recelo Por lo menos no te deja La pileta llena de pelo Si hay que hacer una tortilla En la pareja no es nuevo La mujer se da las papas Pero un perro, pero un huevo Que con hombre, mujer con mujer Hombre con hombre también puede ser Que con hombre, petiso con alta Es pareja de pareja La pareja de la maldad Hay pareja con boticas Criados por dos mamás Y hay quien hace dos regalos En el día del papá Andamos entreverados Saliendo de los fracales Y estamos superpoblados De parejas singulares Cada vez hay más mujeres Presidentas de naciones Boxeadora, juez de fútbol Cumple todas las funciones Si esta moda se propaga Yo me la voy a ver migrar A ti la tira no aguante La botona de su suegra Qué hermoso cerote El que se ha formado Hay pareja más osada Y hay prejuicio masacrado Sean bienvenidas a las nuevas parejas Sean bienvenidas a las nuevas parejas Bienvenidas a las nuevas parejas Bienvenidas ¿Qué te parece, Monito? Es una forma de verlo Bienvenidas Yo pienso que además La mantiene la murga Está arriba, está arriba Y es el momento de bajar la tierra Es el momento de bajar la murga a tierra Tiene que venir un cumple más pesado Más conceptual Que tenga un final trascendente Voy a mezclar en este cumple Que dice La inseguridad Con la estética masculina Y bueno, pero son dos temas muy actuales Es una historia de un tipo Muy de barrio Un loco común y corriente Que se mira al espejo Y no le gusta lo que ve Entonces, arranca La cirugía de Galinde La cirugía de Galinde Dice así, mira Esa mañana Galinde se levantó temprano Un nuevo aniversario El que tanto esperó Los 25 años de casados con Laura Eran boda de plata Imagínselo Despertó a la patrona Con un gran desayuno Como correspondía Cumplió con su deber Para luego partir Dejándola en la intriga Esta noche, mi amor Te voy a sorprender Te voy a sorprender A la nueve ya estaba Para fin con la puerta Y no, 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 no De la clínica extensiva Cirugía integral Iba a hacerse más joven Esa era la sorpresa Para su amada esposa Lo iban a duquear La lengua aspiración Le quitó el salvavidas Ese que en los casados Es una identidad Es solo un par de horas Quedaron en su panza Los ravioles marcados A los Diego Forlán La vida quedó respingada Mucho más chiquita Los ojos se puso pentañas Se cambió el color Si tú llegas a algún cortecito Le movió arrugas De la frente a la cerra un poco La mancha borró Ahí fue el turno del voto Sus labios quedaron relleno Tanto que parecía Que estaba chupando naranja La mejilla más gorda de su lluelo Se cambió la cara Y estirados al reto Me tocó yo nunca y espalda Se sacó dos barrugas de grano Cuando cicatrices Lo bañaron Esquema dos horas Ironearon tres A las seis gratas descansados Esto es peruquero Un infante de mera y la robia ¿Cómo le quedó? Le quedó muy bien A las ocho pasó por el shopping Se pinchó de buque Y se fue a buscar a su amada Para festejar Ahí va Deón la vuelta y entró Por el fondo para sorprenderla Escondido entre la penumbra De la oscuridad Escuché el final Porque te querés morir Porque el final es trascendente Ahora vengo bien Laura sintió ruidos Laura la mujer sintió ruidos Bicho Se asomó Ladraron los perros Pero Martín es tremendo Pensó ¿Quién será? Pensó la mujer no A un alíndez rejuvenecido No reconoció Entró en pánico y le pegó un balazo ¡Bah! Por seguridad ¿Qué te parece, Gallego? ¿Cómo la ves? Para mí es un bajón El cumple está bien Pero el final es un bajón Para bancar tímidos aplausos Carnaval, carnaval Tenés que hacer un final feliz Un final para arriba Que Laura agarre para otro lado Por ejemplo, mirá Escuchá Laura sintió ruidos ¿Quién anda ahí? ¿Quién mierda será hasta ahora Si no es Navidad? Ah, pero ese no es Galindez ¿Ese morocho? Te dijo ¿Qué le dijo? Pasá, negrito Que Galindez aún no llegó Pasá, negrito Que Galindez aún no llegó Pasá, negrito Que Galindez aún no llegó ¡Bah, norael! ¡Bah! Feliciso Buen día, Galero Más arriba Dale alegría al pueblo y al corazón Tenés razón Dale alegría al corazón Yo lo maté a Galindez y vos lo hiciste cornudo Te quedo con el segundo final Hablando de alegría al corazón Se fue uno de los parte fundamental es el corazón de esta burra el flaco Roberto García y eso no lo podemos olvidar en el repertorio de la hamburguesa el año que viene, monos no sé si lo conociste el cumpletero dramático mirá, te lo vamos a decir cantando es así la historia hablando de corazón se nos fue el flaco García el cumpletero dramático amigo de los amigos por si cabe alguna duda el pueblo está de testigo sin homenaje Gallego porque homenaje al flaco García no, tenés que escribirle algo el cumple es que o traté humildemente de escribirle el cumple es que el flaco nunca hizo ni haría ahí va me parece que con eso nos sorprenderíamos vos tenés que hacerle flaco Roberto los remates de García bien carnavalero, bien carnavalero yo voy a García Gallego y la segunda parte carnavalero García blanco del alma aquí está tu evocación yo lo voy a García Gallego guiiendo como querría tu invencible buen humor el frente es una olla y gritos pelearan sin disimulo o coger las elecciones le pueden romper el culo Volván en la conferencia de prensa de la CLT, se quejaba un periodista, me trataron de eso. Sorprende que en la Olimpiada Uruguay se quedó corto, con el palazo que armamos, igual nos rompieron. Volvén en los pensamientos, a la hora de votar, no sea cosa que otra vez, se los vayan a ganar. García, flaco de narra, esta fue tu evocación, de joda como tu vida, y tu enorme corazón. ¡Al flaco Roberto, quien fuera el bautista de la falta y resto de la queripián! ¡Al flaco Roberto, mágico payaso, vino sete y trágico de mi carabal! ¡Gracias, hermano de sueños y brocas al coro en mi madrugada! ¡Gracias por habernos regalado el toque sutil y brindante de tu calidad! ¡Gracias, hermano de sueños y brocas al coro en mi madrugada! ¡Gracias por habernos regalado el toque sutil y brindante de tu calidad! ¡Gracias por habernos regalado el toque sutil y brindante de tu vida! ¡Gracias por habernos regalado el toque sutil y brindante de tu vida! ¡Gracias por habernos regalado el toque sutil y brindante de tu vida! ni joven, ni viejo, del pueblo el espejo, me hace ser feliz. Yo soy el murguista, no firmo contratos, ni afilo padrinos, aunque muera infiel. Seguiré entonando mis versos del alma, que desenmascaran y erizan la piel. Hoy debo cantar más fuerte que nunca, yo soy el murguista, para mí no hay ley. A marcha camión, cargatas y risas, me muevo en su silla la corte del rey. Yo soy el murguista, pato y asaltante, diablo y saltimbanqui que para vivir necesita andar recorriendo barrios, ir desparramando mis sueños sin fin. Yo soy el murguista, que aún censurado o discriminado por provocador, seguiré cantando en cualquier esquina, tengo brillanquina en el corazón. Hoy debo cantar más fuerte que nunca, yo soy el murguista, para mí no hay ley. A marcha camión, cargatas y risas, me muevo en su silla la corte del rey. Y cuando me lleve, la que no perdona, y cuando me gola, no se escuche más. Traerá la brisa del barrio, estas coplas, y en algún balcón reverdecerán. Ahora sí me pierdo. Tarea cumplida. Que siga la farsa y la bacanada, muchachos. Hasta pronto, pueblo. Abrazo del alma, se marcha el murguista. El que siempre volverá, el que siempre volverá. Y así se va yendo el tipo, ¿me entendés? Se va yendo entre la gente gallego, así me lo imagino yo, la gente lo va a ir recibiendo con cariño, con amor y con aplauso, porque así es el pueblo carnavalero. Entonces, viene la despedida. Y ahí me quedo quieto, me quedo, no sé, no sé. Siento todavía el eco de los aplausos en mi imaginación, que va a provocar esa canción del murguista, del flaco Roberto. Y viene la despedida. Y ahí me quedo, con la hoja en blanco, y no sé, no sé lo que voy a escribir. Capaz que, si es al futuro, a la esperanza, me tengo que imaginar, no sé, los 50 años de la falta. Cuando cumplamos la boda de oro, gallego, ahí va. Imaginate, en el 2031, somos del 81, imaginate que en el 2030, los uruguayos salen de nuevo campeones. Eso es, salen de nuevo campeones del mundo. Mañana te la traigo escrita, gaita, qué bien que pasamos esta noche. Hasta mañana, gallego. Salud. Te debo la cuenta y la retirada. Hoy, en el 2031, al festejar sus 50 carnavales, se retira, falta y reto del tablado, sus bodas de oro, cantando a festejado. Por románticos y hermosos arrabales. Hoy, en el 2031, al culminar medio siglo de cantares, dedicamos nuestro himno retirada a esa valiente y heroica muchachada. La matrimonio de hermosas ancestrales. Salud, pueblo oriental, cura y memoria, ha vuelto a asombrar al mundo entero. Salud, pueblo oriental, porque la gloria que tiene como amante predilecto que tiene como amante predilecto un siglo después de Montevideo y a ochenta años de maracaná. La estilfe increíble de tus jugadores que lleva otra vez que lleva otra vez la campeón mundial ¡Arriba seré este! ¡Gloria a tus campeones! ¡Gloria a tus campeones! ¡Mentra de leones sin posteridad! ¡Arriba seré este! ¡Que tus jugadores todos los honores pueden conquistar! ¡Conquistar! ¡Qué felicidad! ¡Hoy que terminamos con la pata baje! ¡Hoy que ya no existe la caducidad! ¡Hoy que todo el pueblo vive dignamente! ¡Y no hay indigentes para lamentar! ¡Hoy que ya el aborto y la marihuana se legalizaron y son una opción! ¡No hay violencia contra las mujeres ni tampoco existe discriminación! ¡Hoy que terminamos con la explotación! ¡Hoy que las Américas se han unificado! ¡Y la patria grande que Artigas soñó! ¡Nos ha hecho unidos felices y hermanos! ¡Dos mil treinta y uno! ¡Por fin ha llegado! ¡Pero sea una noche oscura del tiempo nos hace el destino! ¡Un gole no hay! ¡Acordaste siempre que somos charruas y pelotas al medio de vuelta a empezar! ¡Vamos arriba pueblo! ¡Vente, cante, sueño! ¡Heroico y eterno! ¡Tu triunfo será! ¡Garra y la clase son tu patrimonio! ¡Único, inviolable, febril, inmortal! ¡Vamos arriba pueblo! ¡No le aflojes! ¡Acordaste siempre! ¡Luchar es vencer! ¡Está en el camino! ¡Nos ha hecho unidos felices! 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 Nuestra recompensa Y jugando la sede ¡Vamos arriba! Todo puede suceder ¡Salud! ¡Salud, gran pueblo oriental! Gracias, gracias Eterno abrazo de gol Se va a esta luna maravillosa de febrero Cantando la falta Camino a tu corazón Y dice, mire ¡Adiós! ¡Adiós! Se va a la falta Ventilada en mi batalla ¡Adiós! Años tras años Redoblando su pasión Marcha camión ¡Adiós! ¡Adiós! Seré este grito de campeón mundial Parte una fecha de alegría Total La gloria del año que viene ¡Ai corazón de carbón! ¡Adiós! ¡Adiós! Se va a la falta Ventilada en mi batalla ¡Adiós! ¡Año tras año Redoblando su pasión Marcha camión ¡Adiós! 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 Se ve este grito de campeón mundial Parte una fecha de alegría total La gloria del año que viene Dios momo, viejo bandido, ¿qué hago? ¿Toco, grito o voy a vos? Contra flor al resto y truco que alejo Uruguay que no dirá El corazón del carnaval Salud Muchas gracias gente de todo corazón, con todo cariño Gracias a la organización que nos ha traído tantas veces, innumerables veces Y ustedes que nos reciben y nos despiden con tanto cariño, con tanto amor Gracias queridas vecinas y vecinos del barrio Y de todos los barrios, porque acá viene gente de todos lados Gracias, salud Esperemos vernos de vuelta al carnaval Quiero que venimos este fin de semana de vuelta Gracias, gracias Y dice Adiós Se va la falta de tirar a mi patada Adiós Hay otros años redobrando su pasión hasta el camión Adiós En este grito de campeón mundial Parte una flecha de alegría total La borgadera es lo que viene Al corazón de carnaval Se va la falta de tirar a mi patada Adiós Hay otros años redobrando su pasión hasta el camión Adiós Se va la falta de tirar a mi patada Parte una flecha de alegría total La borgadera es lo que viene La borgadera es lo que viene La borgadera es lo que viene Gracias 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 Gracias